Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están despiertos? Ya estamos, ya son las 10 con un minuto. A ver, a ver, a ver, saluden, saluden. ¿Cuántos están conectados? Vamos a ver cuántos están despiertos. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Alguien le puede decir si se ve bien ahí, se oye bien ahí? ¡Quinía! Juan Quinía. Chale, loco. ¿Cómo estás, Quinía? ¿Cómo estás? Man, tanto tiempo, Quinía. Tanto tiempo que andas perdido. Mario Recinos, saludos. Victoria Beliza, saludos. Mari Vargas, saludos. Jimmy Solís Ramírez. Ya son las 10 con 2 minutos. Domingo. Estamos domingo. Está bien, Quinía, Guatemala. Tu tierra natal. Un día igual, un día llegaré, men. Un día te acompañaré ahí. Un día estaré en Kiché. En Nevaj. Ahí están los cuates. Siempre los mejores amigos nunca, nunca se olvidan. Cosas que pasan con los amigos, siempre se quedan en el baúl de los recuerdos. Andrea, saludos. Buenos días. Como les decía, todo lo que uno hace con los cuates, no se olvidan, se quedan siempre en el baúl de los recuerdos. Hay buenos y malos amigos, pero no importa, siempre los buenos recuerdos los guardamos. Y se hace una historia, se queda en la historia. Así que saludos, Quinía. Pronto estaré allá, pronto los visitaré, los acompañaré. O esperamos un día volverte a ver aquí con este chinto. Bueno, familia, ¿cómo están? Hoy es domingo, solo quería pasarles a saludar un rato. Y compartir un rato con ustedes, ya que gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Por un día más de salud. Gracias a Dios pudimos abrir nuestros ojos. Por la misericordia de Dios. Y no porque seamos buenos. No porque seamos mejores. Sino todo es por la gracia y misericordia del Señor. Como dice la palabra de Dios, que Él es el dueño de la vida. Él es el quien decide sobre nosotros. En una ocasión hubo alguien que me dijo que, me dijo, oh, yo decido por mí mismo. Yo decido hacer lo que, lo que quiero hacer. Y le digo, ok, está bien. Respeto tu decisión, respeto tu forma de pensar. Pero si nos ponemos a pensar, mi gente. Dios es el que tiene el control de todo. Como la palabra dice que Dios es el dueño de todo lo que hay y lo que existe en este mundo. Él formó la tierra, los cielos, formó el mar, formó a Adán, formó a Eva. Y la Biblia dice que Él sopló el espíritu de aliento en ellos. Al principio eran muñecos que no tenían vida, que no podían respirar por sí mismos. Que no podían ver ni sentir. Y cuando Dios sopló el espíritu, el aliento de vida en ellos, dice que tomaron forma de un ser humano. Pero fue por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, y es por eso que hoy en día, es por la gracia y misericordia del Señor que nosotros estamos sanos y salvos. Y es por eso que debemos de agradecerle siempre a Jesucristo por la vida. Hace poco salí del hospital. El jueves en la tarde. Estuve cuatro días en el hospital. Y veía todas las clases de personas en el hospital. Hay de todas las clases de personas. Americanas, hispanas, japonés. De todas las clases de personas habían en ese hospital. Y todos llegaban por una razón. Algunos llegaban porque tenían, por ejemplo, accidentes, ¿no? Y otras mujeres llegaban porque estaban embarazadas. Otras mujeres llegaban porque tenían sida. Tenían, o tenían piedra en los riñones. Y todos llegan al hospital por una razón. Física. Hablando físicamente. Cuando nosotros nos enfermamos, recurrimos a un doctor. Recurrimos a un hospital. Buscando nuestra sanidad física. Y a veces lo encontramos. Con la gracia de Dios, encontramos la solución. Pero hay gente que, que entra y ya no salen. Respirando. Y ahora que hablo de eso. Y pongo a pensar ahora viéndolo espiritual. ¿Cómo estamos en lo espiritual? Si así como esas personas. Yendo al hospital, a la clínica. Buscando una sanidad física. A veces sin querer. Por mi parte, les digo algo. Les confieso algo. Entre familia. No me gusta el hospital. No me gusta estar en el hospital. Eso. A nadie le gusta estar en un hospital. Dos, tres, cuatro días. Todos queremos respirar el aire libre. Andar en las calles. Disfrutando de la vida. Pero cuando toca. Toca. ¿Verdad? Entonces. Viendo lo espiritual. ¿Cómo estamos en lo espiritual, gente? ¿Cómo estamos en lo sobrenatural? Muchas veces nos enfocamos en lo terrenal, en lo material, ¿verdad? El trabajo. Trabajar para comer. Trabajar para edificar casas. Hacer riquezas en la tierra. Y es bueno. No les voy a decir que es malo. Es bueno. Enfocar y hacer y tener algo. En lo terrenal. Pero ¿qué hay de lo espiritual? La palabra de Dios dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas vendrán por añadiduras. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos en el reino de Dios. Obvio que Dios sabe nuestras necesidades. Obvio que Dios conoce nuestras necesidades. Obvio que Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Dios conoce tu corazón. Conoce tu pensamiento. Dios ya conoce tu presente. Y conoce tu futuro. Él ya sabe. La Biblia dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero Dios no nos va a dar. Sin que nosotros busquemos la presencia de Dios. Sin que nosotros nos acudimos a Él. Sin que nosotros busquemos de Él. Perdón. Por eso la palabra de Él dice. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Y eso es lo que quiere dar. Y eso es lo que quiere dar. Nosotros tenemos necesidades. Y nos enfocamos siempre en lo material. Y nos olvidamos en lo espiritual. Pero, ¿qué pasaría, mi gente, si nosotros nos enfocáramos en lo espiritual, buscando el reino de Dios y su justicia? Buscando la presencia de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Seríamos mejores a lo que somos hoy. Si Dios dice que Él nos dará todo lo que necesitamos y todo. Él dice que serán añadidas nuestras necesidades buscando el reino de Dios primero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si Él ya nos dio la opción, Él ya nos dejó esa oportunidad. Simplemente es de buscar el reino de Dios y su justicia. Simplemente es viviendo la voluntad de Dios. Cuando veía a esas personas llegando al hospital, se ponía a pensar muchas cosas. ¿Sabes que yo comparo la iglesia como el hospital? La iglesia es como un hospital espiritualmente donde nosotros llegamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ya dejemos de buscar una solución en el mundo a nuestros problemas. Ya dejemos de buscar en el mundo una salida. Si nosotros tenemos una Biblia en mano, si nosotros cargamos una Biblia en mano, tenemos esas herramientas de cómo salir en los problemas. Anoche tuvimos una hermosa enseñanza de las maldiciones de generación en generación. Como el testimonio que nos dio nuestra hermana Auri, que estuvo predicando de la doctora. Imagínense, una doctora especialista en todo. ¿Es difícil creer que esa misma doctora tiene cáncer en los senos? O sea, siendo una doctora profesional, teniendo cáncer. Muchas veces me pregunto, digo, ¿cómo es que les da cáncer si son doctores? O sea, uno por lo menos, uno como yo, bueno, que no sabe de medicinas o doctorado. Entonces, si uno no se cuida, fácilmente caes en eso, en cualquier enfermedad. Pero hablando de un doctor, yo creo que los doctores se cuidan más, porque ellos saben qué es lo que puede afectar tal enfermedad o cómo contagiarse de tal enfermedad. Y yo creo que ellos se cuidan más, pero aún a ellos les toca eso. Entonces, viéndolo bien, la enfermedad no hace acepción de persona. Le llega a quien le llega. Si estarán escuchando esta alabanza de nuestro hermano Julio Melgar, un hombre de Dios, un varón que estuvo, podemos decir, en todo el mundo, llevando el evangelio de Dios, predicando, cantándole al Señor, adorándole al Señor. Pero ahora ya está en la presencia de Dios, por lo mismo, por un cáncer. Julio Elías, nuestro hermano Julio Elías, era un cantante cristiano, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que cuando se ponía a cantar en vivo, yo veía siempre los videos en vivo, cuando él tenía conciertos, se ponía a cantar, y se movía la presencia de Dios, caía el Espíritu Santo sobre la gente. Y cuando él llegaba en su casa, él decía, yo voy, adoro a Dios, cae la presencia de Dios, y me gozo. Pero ahora que estoy en mi casa, veo la diferencia. Las personas se sanan, el Espíritu Santo cae, la unción de Dios cae, y la gente se sana, se libera. Y yo, con esta enfermedad, decía él, con cáncer. Entonces yo me pregunto, si a ellos, los siervos de Dios, si han muerto, de cáncer. Como la doctora esa, que le dio cáncer a los senos. ¿Cuánto más nosotros? O sea, si nos ponemos a pensar, mi gente, la enfermedad no hace acepción de personas, no dice, esta persona es, es adinerado, o esa persona es de la, la high class, ¿no? De los altos. No. La muerte no hace acepción de personas. Y tampoco Dios hace acepción de personas. Dios te ama tal como eres. Dios, así, Dios te ama. Puede que te rechazaron, puede que alguien te rechazó. Como jóvenes, muchas veces somos rechazados, por nuestros padres, por nuestros hermanos, o puede por una muchacha, va, cuando uno se enamora de alguien, te rechazan. Y eso siempre va a haber. Pero Dios no, Dios nunca te rechaza. Dios está sentado a la diestra del padre, esperando a que tú, a que tú vuelvas a él como el hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que pidió su herencia a su padre y se fue al mundo, ¿no? Se fue y se fue de la casa, del hogar, y él dijo, ok, ya tengo mi herencia, ya tengo mi dinero, voy y, hago lo que se me da la gana y se fue. La vida dice que fue y malgastó toda la herencia. Y cuando se quedó sin nada, empezó a buscar trabajo y no conseguía trabajo. Al final, ¿saben hasta dónde llegó aquel muchacho? Aquel muchacho llegó a cuidar cerdos. Imagínense, hasta dónde cayó alimentando cerdos y no tenía alimento el muchacho y no tenía nada de qué comer. Ya por el hambre empezó a comer la comida de cerdos. Yo no los invento, la Biblia lo relata. Así como lo que estoy contando. Y él comiendo la comida de los cerdos. Y la Biblia dice, y él vuelve en sí, o sea, reaccionó y dijo, no es posible que yo esté aquí dándole de comer a los cerdos, comiendo la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay de todo, hay manjares, hay platos caros, ¿no? Y él se levanta y dice, volveré pues a mi casa. Y aquel muchacho dejó ese trabajo alimentando cerdos. Pero lo que me llama la atención es que el padre de ese muchacho, desde que ese muchacho sale de la casa, la Biblia dice que el padre cada mañana, a lo mejor cada mañana el padre salía a esperar a su hijo con esa mentalidad y esa esperanza de que el hijo volviera. Y todas las mañanas el padre salía a ver, salía a ver y no llegaba, no aparecía. Y yo creo que ese padre ya estaba como decir ya no volverá, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros, ya pasaron mucho tiempo y sigo lo mismo. Pero aquel padre nunca perdía la esperanza. Hasta que un día ese padre vio al hijo así de lejos, que venía un muchacho y se acercó y dice que la Biblia dice que el padre corrió hacia el hijo y cuando el padre recibió el hijo lo recibió con un abrazo y el hijo le dice padre perdóname he pecado contra el cielo contra ti y el padre lo abraza y lo lleva a la casa y el padre le dice a sus sirvientes bañenlo y denle la túnica más cara que hay la ropa más cara que hay y maten el becero más gordo que tenemos y hagamos fiesta porque mi hijo ha vuelto a casa y que que ejemplo más hermoso ahora nosotros si usted que me está viendo familia amigos no ha visitado un hospital pues denle gracias a Dios agradezcamosle a Dios siempre que por la gracia de él no hemos visitado algún hospital o sea yendo enfermos pero así como nosotros no hemos visitado algún hospital no tengamos en mente decir no tengo necesidad de nada estoy sano y ahora la pregunta es qué pasaría si hoy en este día la muerte nos sorprendería la muerte te sorprende qué pasaría si tú hoy mueres es una pregunta no es que yo dije ah se van a morir no no es una pregunta qué pasaría si la muerte te sorprendiera hoy a dónde irías pensemos a dónde iríamos si la muerte viniera hoy irías con Cristo o iríamos en el Seol en el infierno muchos no creen en el infierno muchos creen en un purgatorio pero no no me voy a meter en ese tema eso eso lo los platicaremos después pero eso es un tema muy profundo la Biblia dice que que el hombre muere muere una sola vez no dos veces una sola vez y después de la de la muerte comienza la verdadera vida muchos irán como dice la Biblia muchos irán a la presencia de Dios y otros irán a la condenación eterna a dónde tú irías hoy si si la muerte te sorprendería o si la venida de Cristo si Cristo viniera hoy ¿iríamos con Cristo? o sea pongámonos a pensar son preguntas yo sé que cuando uno es joven uno siempre dice yo voy a disfrutar mi vida yo no voy a ir a ninguna iglesia no voy a yo estoy bien como estoy no necesito de nada y eso era lo que siempre decía y tenía en mi mente ahora que que ya soy cristiano doy gracias a Dios por el cambio que Dios ha hecho en mi vida no digamos ni pensemos que estamos bien necesitamos de Cristo necesita ser salvo la palabra de Dios dice que el ladrón vino para matar robar y destruir Satanás vino a matar robar y destruir muchas personas se han muerto por el alcohol muchas personas se han muerto por la droga y uno mismo lo busca uno mismo se va en los vicios ¿por qué no buscar la presencia de Dios? ¿por qué no buscar a Dios y ser una buena persona? ¿por qué no vivir conforme a la voluntad de Cristo como la Biblia lo dice que el que quiere ver a Dios tiene que vivir en santidad porque sin la santidad la cual nadie verá al Señor si no vivimos bajo la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios estamos en contra de Dios por eso la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios la Biblia lo dice entonces analicemos mi gente analicemos bien las cosas todos necesitamos de Dios todos tenemos algún vicio el vicio que a mí me hizo difícil dejar fue la droga pero gracias a mi Padre Celestial ahora no hay vicios no hay droga no hay alcohol ahora trato la manera de agradar al Padre y eso lo debiéramos de hacer por eso la Biblia siempre nos dice ninguno tenga un poco tu juventud que nadie te menosprecie joven tú vales mucho para Dios valemos mucho para Dios así que démosle gracias a Dios siempre que estamos vivos que hoy nos levantamos gracias a Dios hoy ya fui a comprarme un cafecito desayuné gracias a Dios antes cuando andaba en el mundo el sábado y domingo me levantaba con un dolor de cabeza porque la noche antes pues me iba a las discotecas a tomar y me levantaba con dolor de cabeza con ganas de vomitar por el alcohol pero ahora no ahora fui y compré un desayuno disfruté mi desayuno y estoy con ustedes compartiendo un momento esa es la vida esto es vivir la vida feliz bien tranquilo sin problema sin deudas pero es todo por la gracia de Dios y es por eso que les digo mi gente mis amigos gracias por estar aquí gracias por seguir esta página o este o seguirme en Facebook muchas gracias gracias porque así porque así podemos así puedo compartir con ustedes lo que siento y es por eso que los animo los animo levántense acérquense a una iglesia busquen de Dios no se queden atrás la vida en el mundo es difícil pero con Cristo la vida es eterna y el que persevera hasta el fin será salvo dice la Biblia así que mis amigos yo los les insto a que busquen de Dios todos necesitamos de Dios porque gracias a él estamos vivos gracias por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario hoy podemos ser salvos así que mi gente para los que nos están siguiendo los que me están siguiendo apenas gracias a Dios tuve la dicha de abrir un canal en YouTube como Esteban Pargas allí también este comparto algunos pequeños mensajes reflexiones sobre la vida búsquenos en YouTube suscríbanse al canal comparten los videos así podemos llegar a más amigos así podemos ganar más gentes porque la meta la meta es ganar más personas tener más crecer más en las redes sociales y así poder enseñar la palabra así poder enseñar el evangelio yo sé que todos tenemos diferentes religiones creencias pero solo déjenme decir que la religión no salva el único que salva es Cristo así que comenten dejen sus comentarios díganos qué es de qué quieren hablar quiero compartir con ustedes pero yo quiero saber qué es lo que es lo que quieren escuchar quieren aprender y por la gracia de Dios de lo que yo he aprendido compartiré con ustedes así que mi gente que Dios me los bendiga gracias por estar aquí conmigo búsquenos en youtube como Esteban Vargas o en facebook como Esteban Vargas blog que esa es mi página personal y allí en esa página ahí está el el canal o ahí está el link del canal para llevarte a youtube así que feliz día mi gente hoy es domingo discutemos este día que mañana es lunes será otro día de trabajo para los que trabajan así que mi gente se les quiere de corazón que Dios me los bendiga comparten siempre los videos denle like suscríbanse a mi canal de youtube como Esteban Vargas porque así podemos ganar más personas y así poder predicar o enseñar lo que lo que uno aprende en la vida por eso mi gente comenten comenten que es lo que quieren de que quieren hablar hagan preguntas que preguntas tienen que dudas tienen y por la gracia de Dios este tengo este libro tengo este libro sermones bosquejos de toda la biblia los nietos que van a